Latino Gang Gang, Nio, AM Remix, Let's go Tú eres la número uno, y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8, ni llegamos al motel Comenzamos a las nueve y terminamos a las diez AM, cuando la tope y arena se vienen Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando te conviene, viene, no voy a gym pa' que conmigo entrenen Nunca falta un palpa en los week-ends La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno, a los dos, bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A la cinco terminamos y la dejé a la seis Yo he tenido ganas de volverla a ver La recogen, la ve ocho, a eso ve la nueve A ella le doy un diez por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen, la ve ocho, a eso ve la nueve A ella le doy un diez por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve AM, cuando la toco ya de nada se viene Esto es pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene, ey AM, cuando la toco ya de nada se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene, ey Baby pon la alarma que pa' ti madrugó Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte pero no se pudo Tu novia es fan, si quieres le envío un saludo Pa' que no se que, eh, eh Tranquila no lo de, eh Eh, dile que tú y yo somos amigos y quiero que me aconseje Se culé artista, me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves, mami, soy lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mi cono Que había el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, a ti no te adiós que no Salimos de noche y llegamos a AM Cuando la toco ya de nada se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Se atrepa y dice que ella se hizo nana, yeah, yeah Y ya tú me conoces, te siento por las once Tú me das la vela y llevo antes de las once Salimos de Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo vas a perder Yo quiero volver a probar tu piel antes que sean las doce AM, cuando la toco ya de nada se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene, ay AM, cuando la toco ya de nada se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene, yeah, yeah, yeah Che, Bobby, man Nio Flow, love, movie Ok Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Chao Nio Bad Bunny, baby Che, Bobby, man Latino, gang, gang Nio J-Burby Yeah, ma Flow, love, movie, yeah Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, ey Que sonrían las que ya les metí En un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que toita son mía Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me case te envío la invitación Muchacho, deja eso, ey Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Pero no hay poda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó Titi me preguntó Pero ven acá muchacho y para que tú quieras tanta novia Me la voy a llevarla toda Pa' un V.I.P., un V.I.P., ey Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Say cheese, ey Que sonríen las que ella le metía En un V.I.P., un V.I.P., ey Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Say cheese, que sonríen las que ella se olvidaron de mí Oye muchacho, el diablo azaroso Suéltese my baby que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti Muchacho, el diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Hoy y mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrido Y quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo Uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Sorry, yo soy así Ey No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry, yo soy así Yeah No quiero ser así No No, yo sexy No, yo soy así No, yo soy así He tratado de no llorar, he tratado de reír Y tu recuerdo me hace mal, porque me quieres destruir Dime qué nos pasó, porque tú eres así Si nuestro amor se acabó, me lo tenías que decir Duele quererte así, duele extrañarte así Duele desde el día, baby, en que yo te perdí Duele quererte así, duele extrañarte así Duele desde el día, baby, en que yo te perdí Una casa huele a ti, a tu perfume y tu olor Pero yo sé que te perdí, dime qué hago con el dolor Tú sabes que yo estoy aparentando Baby, te juro que me duele, y antes que el corazón se me congele Me muero, necesito que alguien me consuele Es que no paso un minuto sin pensarte Mami, yo te amaba, ¿por qué me desechaste? Como un mismo perro, yo siento que me entierro Yo trato de sacarte, pero la herida no la cierro No pese el dolor, mi arroba, tu aroma sigue en mi ropa Yo sigo sufriendo y tú disparando a que me ropa A veces el amor duele, hay días en que hace daño Cuando dos almas se quieren y terminan siendo extraños Despertando a ambos en brazos ajenos Hay algo que no tiene sentido aquí Tú pensando en mí cuando te echo de menos Y el amor insiste y no quiere morir Dime qué yo hice, si tú eras mi cielo Tú sabes muy bien lo que daría por ti Sigue aquí en mi cama el olor de tu pelo Duele quererte así, duele extrañarte así Duele en ese día, baby, en que yo te perdí Duele quererte así, duele extrañarte así Duele en ese día, baby, en que yo te perdí Yo sigo luchando con tu recuerdo Si tan solo no pensará siempre en ti Tu recuerdo no me atormentará tanto Cada noche lloro y pido adiós por ti Porque yo estoy claro de que no fui un santo Me estaré volviendo loco Te veo sabiendo que estoy solo Camino con el corazón roto Dispuesto a arreglarlo todo Pero despertar y darme cuenta que no estás aquí Aceptar que tú no volverás a mí Qué grande se hace en la cama Ay, cómo duele y no llamas Extraño tu voz, tu cuerpo, tu pelo Tu forma de ser, tu ropa en el suelo Tratar de olvidarte, saber que te quiero Gracias por ver el video Gracias.